La Secretaría de Infraestructura le respondió a la Directiva Comunal del Barrio Galán sobre la situación que afecta la instalación de los baños del Salón Comunal de este sector. Alexander nos comentó que debido al mayor uso que se le están dando a las unidades sanitarias como que ellos cuentan, se taparon los baños y se está buscando cómo destapar. Resulta que las instalaciones que ellos tienen fueron construidas aproximadamente unos 50 años por Ecopetrol, no tienen unos planos de localización de las redes, no se saben dónde puede estar una caja y pues como nosotros ya construimos aquí este parque, no se puede levantar el piso para determinar dónde puede estar la caja. La solución a corto plazo es reubicar las redes de alcantarillado del sitio. Entonces la solución a corto o mediano plazo es tratar de conectarnos con la caja con la que desemboca la iglesia, hacer una red hasta allá y poder conectar los baños allá para que puedan seguir funcionando. Y a largo plazo se tiene proyectado un nuevo Salón Comunal con unas características especiales. Bueno, a largo plazo está la construcción de la futura sede de la Junta de Acción Comunal, que es un proyecto que está integrado con este centro cívico, un proyecto a desnivel, un proyecto que ya cuenta con los diseños, pues desafortunadamente hoy no contamos, o no hemos contado con los recursos, pero una vez se tengan con los recursos, se ejecutará la obra y pues ahí ya se conectan las nuevas unidades sanitarias y todo el control de, todos los sistemas de control de este parque. Por lo pronto el impedimento para instalar la batería de baños del Salón Comunal permanece.